Hoy soñé que otra vez regresaba a mi Honduras querida que es mi patria. Volví a ver sus pilares del sueño, sus maizales, sus frutos y sus flores. Recordé que el amor no se acaba, que es una llama que el viento nunca apaga. Sonreí jugueteando en sus calles, guerra de sueños, tu acento es emoción. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi Honduras que es amor, sentir de nuevo florecer mi corazón. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi Honduras que es amor, sentir de nuevo florecer mi corazón.